La Escuela de Policía Simón Bolívar de Tuluá celebró el retiro de 15 policías que dieron paso a la Reserva Activa con una ceremonia especial. Estos 15 policías se retiraron de la institución con honores y aunque para la Escuela Simón Bolívar es muy triste despedir tan valientes personas, es un orgullo para toda la comunidad tulueña. Así como ellos un día juraron defender a la patria en un campo de paradas y darse a la vida pública en ese lugar, hoy cierran su ciclo policial en un campo de paradas, dando gracias a Dios y a toda la comunidad que les apoyó durante su carrera policial. Despedir a hombres y mujeres que por más de 20, 23, 25 hasta 26 años les sirvieron fielmente a la institución nos llena, en algunos casos de melancolía, pero también de una enorme alegría. Porque son hombres y mujeres que pudieron servirle a la comunidad, darlo todo por los demás, formar, en el caso de la Escuela de Policía Simón Bolívar, hombres y mujeres talentosos que hoy sirven fielmente a la institución y al país. Gracias a ellos hoy tenemos la oportunidad de ser una institución grande, de ser una institución fuerte y sobre todo de servirle bien a los demás. No tenemos cómo pagarle a nuestros hombres que hoy dieron su sí para volver al seno de sus familias. Gracias a estos funcionarios la Escuela de Policía Simón Bolívar ha crecido y ha servido fielmente a su municipio. Policías que por más de 20 y 25 años han entregado su vida por todos los ciudadanos, hoy se despiden de esta bella profesión. Es muy valioso para las familias este nuevo nacer de estos funcionarios. Claro está que para nosotros es un vacío enorme, pero ese vacío se compensa con la felicidad en los rostros de estos hombres y mujeres que han terminado su servicio con honores. Han salido por la puerta grande de su institución y vuelven a la sociedad como seres de luz, como personas llenas de mucha interesa, de valores y de principios que seguramente le van a servir mucho a la ciudadanía. Estamos eternamente agradecidos con ellos y por eso nuestro campo de paradas y nuestra Escuela de Policía Simón Bolívar fue hoy escenario de esta ceremonia magna, llena de muchos sentimientos. De alegría, pero al mismo tiempo de melancolía, de vacío, pero al mismo tiempo de una felicidad enorme, porque volver al seno familiar siempre es la opción a la que todos le apostamos en nuestra vida policial.